Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis. Hoy en mi receta mágica vamos a hacer un helado cero, 100% artesanal, con solamente 3 ingredientes. De repente las personas que ya siguen este canal han visto que nosotros nos caracterizamos por hacer los famosos ice cream rolls, los helados fritos, los helados tailandeses. Pero en esta oportunidad vamos a cambiar, vamos a variar la versión y va a ser un helado totalmente casero con solamente 3 ingredientes. Van a poder incluir cualquier tipo de fruta, hasta café si desean. Esto no es una raspadilla, ni un marciano, sino es un helado 100% cremoso y lo mejor de pura fruta. Así que quédate a ver todo este video porque no te vas a arrepentir. Los ingredientes para nuestro helado artesanal super cremoso son los siguientes. Crema de leche, leche condensada o cualquier tipo de marca y luego cualquier tipo de fruta que deseas incluir en tu helado. Vamos a colocar fresa, otro helado de mango y por último otro helado de galleta Oreo. Vamos a empezar ahora con las fresas. Acá tenemos unas fresas ya cortadas, hemos sacado justo las hojas. La mitad vamos a cortarlo en pedazos, en cubitos. Vamos a tratar que nuestro helado sea 100% cremoso. Una parte vamos a hacer con una pequeña mermelada o nuestro tenedor y la otra parte va a ser en cubitos. Para que se sienta la fruta al momento de comer este heladito. Luego de tener un par de fresas acá cortadas en cubitos, las demás fresas, bueno no todas sino una parte, vamos a aplastarlas y vamos a hacer una tipo mermelada. Las fresas siempre cuanto más maduras se encuentren es mucho pero mucho mejor. Hoy en día estamos en temporada de fresas y podemos conseguir precios super económicos. El kilo aproximadamente 4 o 5 soles. Si lo compras de repente cerca de la misma chacra puede encontrar la caja desde 20 hasta 25 soles que es super bueno. Viene a 8 a 9 kilos que está super bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el mango. Y con lo que queda del mango de igual manera lo aplastamos para tratar de formar una mermelada casera. ¿Y por qué hacemos esto? Para que el helado tenga toda la fruta correspondiente y por eso viene el nombre 100% pura fruta. En este caso viene a ser mango, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora viene a ser batir la crema de leche. Las aspas donde están en la refrigeradora. Tienen que estar bien pero bien congeladas así que vamos a sacarlas. Las hemos dejado aproximadamente 30 minutos. Miren, están bien congeladas y ahora sí a batir. A ver cómo están. Perfecto. Ahora sí, adicionales a nuestras aspas frías también el bol donde vamos a batir la crema de leche está totalmente fría. Lo que vamos a hacer ahora es echarla. Y empezamos a batir. Miren, tenemos el punto ideal. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de ello? Miren, ya está. El punto ideal. Punto nieve para este helado. El primer sabor va a ser helado de fresa. Ya previamente hemos colocado en el fridge y hemos combinado en una jarra la leche condensada con la mermelada de fresa casera que hemos hecho nosotros acá. Ahora vamos a combinarlo todo junto. Tenemos acá un tarro de leche condensada con fresas finamente picadas, tipo mermelada. Lo que vamos a hacer ahora es combinar la leche condensada con la fresa con la crema de leche que tenemos acá. Obviamente, colocarlo poco a poco con velocidad mínima. Miren el color. Es un color 100% natural. Hay que tener en cuenta que es un helado de fresa casero, artesanal. Y lo que nosotros compramos siempre en las tiendas, los helados industriales, son bien rojos, ¿no? Y es sabor a fresa. ¿Se imaginan la cantidad de colorante que pueden echar ese tipo de helado? Pero con esta receta ustedes van a poder hacer un helado de fresa totalmente simple porque es fácil de hacerlo. Y lo mejor 100% de pura fruta. ¿Qué falta? Vamos a colocar nuestras fresas que tenemos acá cortadito. Y con esto, listo. Terminamos con todo. Lo que buscamos, miren, ya está. ¿Por qué agrego la fresa en cubitos? Porque siempre es bueno al momento de comer un buen heladito encontrar la fruta, ¿no? ¿Por qué no? Qué rico, miren. Ya está el heladito simple, sencillo. Ustedes han percatado solamente tres ingredientes. Y como se han dado cuenta me ha salido bastante helado de fresa. Previamente hemos colocado un bol en la refrigeradora. Miren, totalmente heladito. Y ahora lo que vamos a echar es echar toda nuestra mezcla de helado. Totalmente cremoso este helado. Qué rico. Buenazo para que halagan esos casos. La frutita, si quieren más fruta, échale más fruta. Hay que tener bastante cuidado con la batidora. Porque si de repente no sabes controlar exactamente la velocidad, puede ser que tu crema de leche se corte. ¿Y qué pasa si se corta? Se vuelve mantequilla. Así que quédate porque en la siguiente preparación voy a enseñar un tip para que no suceda eso. Ya tenemos listo nuestro helado. Lo que vamos a echar es y decorar con un poquito de fresa encima. Mando limpia va a quedar para nosotros. Así que voy a echarlo. Luego de echar las fresas siempre es bueno ayudarte con algún cubierto. Y hacer que la fresa obviamente se combine con nuestra base ya de helado de fresa. Porque si la dejamos obviamente en la cima, al momento de colocarlo en el frizz se cristaliza y ya no va a ser tan agradable. Y ahora sí vamos a colocar nuestro helado en la nevera o en el frizz aproximadamente unas 3 horas. Y luego sí a degustar. Vamos con el primer helado. Vamos a hacer ahora el helado de mango. Uno de los tips que siempre indico al momento de hacer este tipo de helados 100% artesanales. Viene a ser que el bowl donde vas a trabajar tu crema de leche tiene que estar helado. Previamente en el frizz. Y ahora sí vamos a echar la crema de leche. Vamos a utilizar acá aproximadamente 700 mililitros. Siempre al momento de batir directo, velocidad máxima, directo. Velocidad 5 y empezamos. Siempre hay que estar moviendo de esta manera y así evitar que se pueda cortar nuestra crema de leche. Vamos a continuar. Y ya este es el punto que tenemos que encontrar. Miren, ya está. Ya está a punto nieve nuestra crema de leche. Lo vamos a dejar a un costado. Y este viene a ser el último tip y no menos importante. Porque si se pasan de este punto, se cortan. Y al cortarse, se vuelve mantequilla. Cuidado con eso. Y acá tenemos nuestro machacao de mango. Como una especie de mermelada. Vamos a echarlo acá a la leche condensada. Vamos a unificar sabores. Tanto de la leche condensada y del mango. Miren. Lo que vamos a hacer ahora es echar nuestra combinación de leche condensada con el mango. Pero la velocidad de la batidora vamos a utilizarlo al mínimo. Le damos la batidora. Hay que tomar en cuenta que luego de echar nuestra combinación de mango con leche condensada. Siempre hay que batir a mínima velocidad, pero lo necesario. Solamente por unificar sabores que miren, ya está. Lo que vamos a echar ahora viene a ser nuestro fruto que tenemos en pequeños cuadraditos. Y esta vez ya no utilizamos la batidora, sino solamente la espátula. Y ahora sí vamos a sacar nuestro segundo pírez que tenemos en la refrigeradora. Para colocar todo el heladito. Y ahora sí al frizz. Y no olvidar siempre una decoración en la parte de encima de una fruta. ¡Oh! Y nuestro último helado. Helado de galleta Oreo. Así que vamos a empezar. Vamos a comprar un paquete grande de galletas Oreo. Vamos a primero sacar la crema de las galletas. Acá tenemos la crema de leche. Hemos procedimiento con los demás helados. Estamos acá unificando tanto la galleta Oreo triturada muy finamente con leche condensada. Y este viene a ser el resultado. Hay que tener en cuenta que siempre acá nuestros helados solamente llevan tres ingredientes. Y ya tenemos listo nuestro último helado. Fácil, sencillo, rápido y lo mejor con tan solo tres ingredientes. Ahora lo metemos a la nevera por dos horas y luego sí a probar. Ya están listos nuestros helados. Luego de dos horas, miren cómo han quedado. Miren, aquí tenemos nuestro helado de fresa, de galleta Oreo, de mango y tenemos una sorpresa. Nos ha quedado un sobrante de cada uno y hemos hecho un helado de tricolor. Fresa, mango y Oreo. Ha quedado bastante helado. Sí, pero sí, vamos a armarnos el helado y a probarlo. Vamos a probar nuestro primer helado de fresa pura fruta. A ver. Oh, cremosito, qué rico. Tienen que hacerlo en sus casas. Está fácil, sencillo, solamente tres ingredientes. Y lo mejor que por la combinación ustedes lo eligen. ¿Cómo que ustedes lo eligen? Fácil, sencillo, porque puede ir con todo. Cualquier tipo de fruta puede hacerlo a tu helado. Es como un helado frito, pero totalmente en tu nevera y cremoso. Vamos a probar ahora de la galleta Oreo. Con la parte de arriba, cremoso. Huele bien. Si podemos de repente comparar a qué tipo de helado comercial o industrial sabe, al choco chip. Muy, pero muy similar al choco chip. Miren, hasta la pinta tiene. Está muy, pero muy bueno. Qué buen, pero buen helado. Lo último, el helado de mango. La frutita. Quiero que vean esto. Quiero que vean esta fruta, miren. Qué rico. Creo que ya tengo mi favorito. Está muy bueno. Fresco. Se sabe el tema de la fruta. Los trozos de fruta al momento de preparar el helado. Y sabe cuál es lo que me quedo de toda esta preparación, de todo este video. Es lo fácil, sencillo que ustedes lo pueden hacer en casa. Y lo mejor que el ingrediente que ustedes desean. De repente, yo sé que ustedes tienen alguna fruta preferida. Algún, de repente, galleta o dulce preferido. Lo pueden hacer helado. Fácil, sencillo, porque solamente son tres ingredientes. Recopilemos. Crema de leche. Leche condensada. Y cualquier tipo de fruta, galleta, lo que ustedes den. Hasta café. Imagínate. Voy a terminar. Está buenazo. ¿Qué les parece si deseamos algo? Dejadnos en los comentarios. ¿Qué otro sabor deseas que nosotros preparemos acá en Mi Receta Mágica? Obviamente, el comentario con más like lo hacemos. ¿Y dónde lo vamos a colgar ese video? En IGTV, en Instagram. Así que, síguenos en nuestras redes sociales como Mi Receta Mágica. Tanto en Facebook, TikTok y Instagram. Porque puede ser tu pedido que nosotros la hagamos acá en el canal. Nos vemos en un próximo video. Sé que te gustó el video. Suscríbete porque es totalmente gratuito. Y deja tu like. Nos vemos. Chao.